Música Vamos, dale, que ya comienza el ascensor www.am950verano.com y se va por el app M950verano Hoy, mi pareja quiere verme teniendo sexo con un hombre o una mujer Pero yo sé qué hacer, ¿lo hago? ¿Cumplo esa fantasía? ¿Por qué debería hacerlo? No te pierdas en el final, como siempre, los tips impalibles Para ver si conviene o no cumplir esa fantasía Y hasta dónde llega la realidad Dale, que ya comienza el ascensor El Eero Genio 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 ¿Understand? These are fucking people when I have to say Fuck what? Up your fat ass Do I look like I'm kidding you? You understand? Yeah Yeah That's the way he was when he was in his musical airspace This These are fucking people when I have to say Hey These are fucking people when I have to say Hey These are fucking people when I have to say Hey Hey I won't go 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 Can you These are fucking people when I have to say Hey These are fucking people when I have to say Hey Hey You're fucking people when I have to say I look to you Hey Hey ¡Gracias! 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 También de qué hacer y cómo transmitirlo a tu pareja Si tenés el morbo de ver a tu pareja teniendo sexo con alguien Aceptar, no aceptar Una cosa es la adrenalina de la fantasía sexual en sí Que puedes llegar a tener de ver a tu pareja teniendo sexo con alguien O que tu pareja te plantee que quiera verte teniendo sexo con un hombre, con una mujer o lo que sea Y otra cosa es el hecho llevado a la realidad Así que hoy, mi pareja quiere verme teniendo sexo con alguien, ¿qué hago? No te pierdas en el final, como siempre, los tips infalibles para esta fantasía puntual, ¿eh? Para ver si conviene o no conviene, según el caso, según la pareja, y cómo vino encarado y cómo encararlo. Entonces, 4017154, audio de WhatsApp, 1125250950, después de la presentación, llámame y contame tu anécdota. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Te pasa? Mira, tu pareja te propuso y no sabés qué hacer. Al revés, si lo querés proponer y no sabés cómo proponerlo, cómo podés reaccionar, contame tu anécdota, tu historia, contame, hablame un poquito de tu pareja de vos, qué es lo que te pasa, cuál es tu fantasía. Y acá estoy yo, sí, Natasha Haidt, en el ascensor, para resolverlo. ¿Qué es para ayudarte a arreglar? Lo tengo como siempre, te termino ayudando porque, mal o bien, vamos a despejar todo este panorama. ¿Dale? Arrancamos con todo. ¡Karaoke! ¡Va! Cuando pierda todas las partidas, cuando muerba con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio. ¡Arriba, gente, vamos! Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared. Resistiré, resistiré, erguido frente a todo, me volveré, de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Arriba! Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este loco gran ascensor. Ya estamos a viernes, se termina la semana. ¡Dale! Hoy, fantasías de Quiero Verte Tiendo Sexo con Otra Persona. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me falta tu barriba. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Resistiré, ¡Arriba! Resistiré, perdido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Dale que venimos, resistiré. ¿Viene el ascensor? Anotá, nuestro Hyundai es once veinticinco veinticinco cero nueve cincuenta. Graba tu mensaje de WhatsApp o Telegram. Once veinticinco veinticinco cero nueve cincuenta. Queremos oír tu voz. Estamos motivados. ¿Por qué hacemos estamos motivados? Porque es un sol radial de fútbol, humor y espectáculo. ¿Por qué no te podés perder? Estamos motivados. Porque te enterás de todo lo que pasa en el fútbol de Argentina y del mundo. Además, me tenés a mí. Glamour, Roma, París, Londres, Longchamps. Estamos motivados. Lunes a viernes, desde las veinte, con Caruso, El Bambino y Guillote. AM nueve cincuenta, Belgrano. Potencia de radio. Amamos el sexo, pero los preservativos no. Ahora con Prime, vale la pena usarlos. Prime Skin, igual a tu piel. Cumplí tus fantasías con Prime. AM nueve cincuenta. Llama a la. Ella te va a atender. Cuarenta diez, siete uno cinco cuatro. Llama a la. Y habla con Natacha. Cuarenta diez, siete uno cinco cuatro. ¿No te animás a hablar con Natacha? Dejale tu mensaje. Cuarenta diez, siete uno dos siete. Cuarenta diez, siete uno dos siete. Para dejarle un mensaje. Bien, lo que me estoy riendo con la mafia. Creo que rompí cuarenta tímpanos recién cantando. Sí, estoy muy arriba. Estoy tan cansada, tan pasada de sueño. Necesito yo misma ponerme adrenalina. Y aparte levantar a la gente. Vamos, arriba. Se abren las líneas telefónicas. Cuarenta diez, siete uno cinco cuatro. Audio de WhatsApp. Once veinticinco veinticinco cero nueve cincuenta. Hola, buenas noches. ¿Se acuerdan? Perfecto. ¿Anda bien? ¿Para nada? Bueno, probamos otra vez. Cuarenta diez, siete uno cinco cuatro. Audio de WhatsApp. Once veinticinco veinticinco cero nueve cincuenta. Te reitero de qué estamos hablando. Mi pareja quiere verme teniendo sexo con alguien. ¿Qué hago? O quiero que mi pareja tenga sexo con alguien. La quiero ver. Tengo ese morbo. Tengo esa fantasía. ¿Qué hago? Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Sí? Hola, sí, Marcela. ¿Te hablas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. ¿De dónde sos? De Lanús. De Lanús. ¿Qué hora tenés, che? Hablé con vos el lunes. Bueno, negro, pero recordame que viste una con el Paco. Treinta y nueve. Ahí va. Sabés que estoy quemadiza. Encima se pasó un manzanador y me sanó toda y me recetó el cerebro. Sí, la verdad que escuché ayer estuvo muy bueno el verso. Bueno, eso es la tercera vez que viene, ¿eh? No sé cuánto hace que escuchás el ascensor, pero cada tanto lo traemos, hacemos limpieza a los asocientes, a todo el mundo, sanamos a todos. Sí. Metemos sexo a sexo y pum. Una consulta, te quería hacer. Sí, decime. Mirá, justamente el lunes me llamó una persona. A ver. Llamó ni siquiera ni jodó hola ni nada y cortó. Y a la vez me está llamando de vuelta y... ¿Vos no te habías dejado el teléfono acá para contacto? Exactamente. Sí. ¿Y? Pero ni siquiera viste que contesta el mensaje. ¿Qué es el móvil acá? Sí. Gente pelotude para todos lados. Andás a ver. Ahí también podés recibir gente que te puede molestar, ¿no? Gente que no coge y molesta. Claro, o sea, me parece raro porque le mandé mensaje preguntándole a la quineta y no me contestó. Bueno, no, no. A veces no me contesta, ¿viste? Bueno, gente enferma. No, no, no. No te guíes por eso. No te guíes. Gente enferma que a lo mejor la provincia no les bola, ¿no? Porque si te había dejado algún dato, ponele. Che, llamame, me quedó sin crédito o algo. Pero como no fue así, es alguien que está molestando. Tranqui. No te preocupes. Puede ser, puede ser. Che, bueno, ¿cómo andás vos? Todo bien, todo bien. La fantasía. Estoy llegando de laburar. De laburar. Vos no estás en pareja ahora. Cuando estabas en pareja, ¿tuviste la fantasía de haber estado con alguien y que la veían teniendo sexo? ¿O eso no? No, ¿sabés que no? No te pasó nunca. No me lo puedo preguntar. ¿O una mina que te quieran compartir tampoco? Me lo han propuesto. Ah, ¿sí? ¿Una mina? ¿Pero estabas en pareja? No, no estaba así. O sea, una amiga así de onda me dijo y le dice, disculpame, pero mi onda no es. Le digo, o sea, no me va eso. ¿Pero estabas en pareja con la mina que te ofreció? No, 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 no. Éramos amigos y ya de onda vi y me dijo un día. Ah, amigos, ah. Estaban hablando, charlando y me dijo, mirá. Eran amigos que tenían sexo, punto. Claro, exactamente. Y yo le dije, mirá, disculpame, pero yo a mí eso no me vale. Así todo que era una amiga. Exactamente. Que no había amor, digamos. Porque generalmente es más fácil cuando no hay un enganche. Sí, 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 sí Exactamente, exactamente Bueno, ¿qué pasó eso? O sea, nunca fuiste de compartir, nunca fuiste de nada No, claro que no Bueno, yo particularmente, te digo, lo he probado y lo he hecho no estando en pareja Sí, sí tengo gente que lo hace, que conozco que estando en pareja, que incluso tienen hijos y todo no lo veo mal, hay que ver qué es lo que sucede adentro, por eso quería desarrollar lo que pasa por la mente qué es cómo termina la historia Generalmente, y quiero aprovechar la llamada para citar a una persona este, que después de paso que en paz descanse, que llamaba, que era era Swinger, Cash, Martín Cash se pegó un balazo, lamentablemente él tenía una mujer y bueno él siempre llamaba contándonos sus historias de Swinger y lo que fortalecía a la pareja la moraleja es que terminó riñendo a la pareja, terminó todo y se terminó incluso pegando un balazo, pero bueno no tiene nada que ver con esto, pero la historia es que la relación se terminó o sea, es muy es muy particular llevar la fantasía a la realidad porque también por ahí te agarra la adrenalina nunca tuviste una adrenalina así me quiero enfiestar nunca te pasó eso porque es una adrenalina sí, a veces sí eso lo hiciste, lo cumpliste sí, sí, sí pero no eran amigas no, o sea a la vez nos conocíamos con esa persona yo salía y pasaba lo que pasaba pero la pasamos bien claro, pero esta vez y sin embargo con esta mía no aceptaste tener nada con la que te propuso no, sabes que no pero porque no te nació no te interesó no, 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 no porque no me caía bien claro, claro sexualmente no era claro, sexualmente no era algo o sea, todo bien de amigo pero como que me caía bien como que no me... es algo muy sexual eso totalmente frívolo de sentimiento cuando aceptas una cosa así es como, bueno, me voy a divertir me la paso bien me cago en la risa con fulana con vengano y vamos a hacer tal locura o sea que no era la persona exactamente bueno, querés aprovechar acá en tu teléfono dale bueno recordá de qué localidad sos soy de Lanús dale busco amistad dale para empezar y bueno mi nombre es Marcelo y dejo mi número 11 63 97 90 29 dale, otra vez 11 63 97 90 29 bueno, negro carácter de suerte vamos chicas llamen vamos muchas gracias bien 4010 7154 audio de whatsapp 11 25 25 09 50 estamos hablando de tenés ganas de ver a tu pareja o tu marido o tu novio o lo que sea teniendo sexo con alguien tenés ese morbo esa fantasía te pasó que te propuso a tu pareja eso y no sabés qué hacer llámame soy Natacha Jaguet en Ascensor 4010 7154 hola, buenas noches ¿con quién hablo? buenas noches bueno, muchísimo gusto Carlos Carlos, qué tal un placer Carlos, ¿de dónde sos? de Munro por ahora pero dentro de unos días dentro de un tempito me vengo a Capitán de Munro ¿dónde? no te entendí bien ¿de dónde? ¿cómo, cómo? ¿de dónde sos? no te escuché bien actualmente vivo en Munro pero en un tempito me mudo a Capital a Capital ¿por qué? ah, bueno, buenísimo ¿por laburo? yo soy de Capital yo nací ahí bueno, no termine que tenía 60 años de edad he sido músico he sido músico baterista muchos años de la joven guarda marca registrada la ipod fue mi league y toda esa gente yo no sé la edad que tenés vos pero no sé si la vivís bueno, 39 años 39 años sí, sí, pero sé de lo que hablás sí, sí, pero sé de lo que hablás sí, obvio y contame más o menos sí más o menos debes haber conocido algo sí, obvio, claro, por supuesto ¿ya estás en pareja? no, estoy justamente yo soy canceriano ante todo, ¿no? ah, yo el tema de los signos viste, soy un desastre ¿qué querés decir? no, no, lo que pasa es que el tema de los signos este no es es relativo o sea, tiene ciertas particularidades que son interesantes pero bueno ¿cómo, cómo? exactamente que el canceriano sí tiene ciertas particularidades que son importantes bueno, en tu caso particular sí ¿cómo sos? ¿qué te pasa? ¿cuándo fue tu última pareja? y hace mucho que estoy yo no, lo hace por lo menos 7, 8 años que estoy solo pero bueno no encontré el personaje y mejor dicho en el 2011 estuve en pareja pero me fue muy mal porque me han engañado ¿cuánto duró la última relación que tuviste? siete meses porque había otra persona en el medio pero no lo sabía ah, papá ¿ya te engañaba? yo soy un tipo honesto por eso dije que el canceriano tiene tres particularidades bueno, yo soy de Leo también soy honesta pero qué sé yo leo los signos y también me han cargado gente de cáncer Leo ¿viste qué hace? sí, ya sé bueno eso es un muy relativo es una cuestión de principios y de educación en fin bueno, no importa ¿cómo fue? ¿qué pasó? ¿qué te engañaba? ¿cómo la enganchaste? contame no, no supe después porque mirá vos fijate lo que sucedió esperé siete meses para tener relaciones fijate lo que sucedió ¿y por qué esperaste? ¿viste? y porque las cosas no se dan porque yo te digo desde mi punto de vista se tiene sexo y después viene el amor desde mi punto de vista ¿no? para tener no, no, no puede fallar yo tengo yo tengo otro concepto a ver, bueno, está bien está perfecto esperaste tanto para mí para mí es primero pasa por los ojos bueno, por supuesto el ojo y el olor y el olor el olor, el aroma le mandamos un beso a Cristian el aroma importantísimo el aroma, el olor y después después con el tiempo empezás a querer y después con el tiempo empezás a amar o sea, cuando funciona el corazón por supuesto el ciclo también está el primer enamoramiento que es la que es calentura ¿no? que uno lo confunde mucho exactamente donde uno comete el error de, de, de ¿cómo se llama? idealizar a la persona es un error eso claro, bueno pero uno lo hace inconsciente acá estamos luchando para que eso no pase claro ¿sabés qué pasa, tesoro? que hay que ser honesta en la vida bueno, pero no son toda la gente como uno pretende porque si yo quisiera lamentablemente ¿no? porque yo te digo yo pienso como vos pero para que sean perfectos tendrán que ser cama porque a mí me encanta la cama ¿viste? digo, qué sé yo ¿viste? querés caerle bien a todo el mundo tenés que nacer de hecho una cama ¿viste? que uno ama la cama lo digo por decir y somos distintos y nos tenemos que adaptar y lamentablemente tenemos la leche la mala leche por ahí de toparnos gente honesta con gente honesta pero hay que mover el agua digamos hay que mover esa energía hay que correr a esa gente porque hay gente que viene honesta atrás a veces uno se queda enganchado ¿no? o enganchada con lo mal que le pasó y te está tapando lo que viene atrás ¿no? siempre hay alguien que está esperando su primera oportunidad y nosotros por ahí estamos desperdiciándola mentalizados en lo que nos cagaron en lo que nos hicieron ¿no? en la fábrica de tubelillos ¿sabés qué pasa? ¿sabés qué pasa tesoro? hay una cosa que es importante vos sabés que las personas digamos que se conocen en base al tiempo transcurrido por sus dichos y por sus hechos bueno en tu caso en particular ¿te pasó cuando estabas con ella que te haya querido compartir así? que tuviera una fantasía sexual ¿o a vos te haya pasado? no, no, no nunca jamás aparte eso no lo comparto porque vos no compartís es mío y no es y no es de los demás no es de los demás es mío aparte de eso te digo yo estoy en una posición diferente yo no necesito una noche una sola noche porque eso ya lo pasé cuando era músico a torrenté como loco y bueno ahora entra lo que se llamaría la tranquilidad la paz como para iniciar una vida nueva con alguien nuevo ¿entiendes? sí en fin yo quiero algo serio no quiero boludear hablando mal y pronto no, claro vos buscas algo serio ¿cómo? buscas algo serio exactamente y aparte de eso te digo una cosa a medida que pasan los años uno va aprendiendo y inclusive al ver una persona nueva se tiene que dar cuenta de ciertas cosas de su personalidad porque podés aplicar la neurolingüística y vos sabés lo que es eso que es el lenguaje cristal famoso claro, por supuesto así que aplicás eso un poco de psicología un poco de eso y más o menos tenés un panorama y te das cuenta cuando te miente te das cuenta así que bueno no te quiero molestar no, 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 no pero en tu caso en particular ¿cuándo te diste cuenta? ¿de qué? ¿de que te estaba engañando? ¿te tuviste que dar cuenta vos o te fue de frente? no, no, mirá después de los siete meses te digo más en marzo más o menos del 2012 tuvimos relaciones y a los dos días me entero que está con otro tipo pero bueno no importa eso pasó eso ya igual sigo siendo el mismo claro, no te cambió estás abierto estás abierto a conocer a alguien a mí no me cambió absolutamente nada sigo con mi personalidad sigo con mis con mis deseos de vivir una vida como la gente y ante todo con honestidad y con pienso bueno ¿querés dejar algún dato de qué zona sos para las mujeres que puedan estar interesadas? ¿qué datos querés que te deje? un contacto para las señoras que puedan estar escuchando y más o menos qué es lo que buscas y bueno te dejo te dejo mi teléfono dale claro decilo en el aire 11 es muy fácil 3 3 1 1 2 3 1 1 3 Carlos 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 ¿qué edad más o menos? ¿eh? ¿de qué edad más o menos buscamos una una mujer más o menos? de 50 está bien te lo digo para la señora que está escuchando bueno bueno Carlos te deseo que tengas suerte después echó miame bueno 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 vamos arriba que nada te frene que nada te frene lo anterior hay que seguir hay que seguir por Dios no somos todos iguales la vida continúa y dale para adelante te mando un abrazo grande un placer enorme gracias por la atención por favor un beso grande 4010-7154 audios de whatsapp 1125-25-0950 llámame contame este tu pareja tu novio tu marido tu esposa tu mujer tu novia te ofreció un trío te contó que tuvo una fantasía no sabés cómo planteárselo querés te tenés morbo de ver a tu pareja teniendo sexo con otra persona llámame cuéntamelo soy Nathachahite el ascensor 4010-7154 hola buenas noches farmacia Horacio Corbacho de la mafia panelista bienvenido carajo no sé qué pusiste de Las Vegas pero me dio miedo en Twitter en qué momento fuiste a Las Vegas ¿eh? te fuiste a Las Vegas ¿qué hiciste? yo estuve dice Charro Aplatense llamó Orangel más o menos me casé en Las Vegas y me separé a las 48 horas bueno igual es lo mismo aunque no te hubiera separado de lo mismo sí igual fue al pedo así que bueno contame Corbacho ¿cómo anda? bien todo bien tranqui bueno contame la negra esto de la fantasía ¿qué pasó? yo estaba una noche estaba jugando y en ese momento estaba con mi socio él había venido y después había vuelto a ir que se yo estábamos jugando la verdad estábamos jugando fuerte jugando ah están jugando en la ruleta perfecto sí sí en esa época yo estaba bastante delirado y este y se me acercó una persona perfecto inglés qué sé yo diciéndome que quería hablar conmigo bueno ¿manejás bien el inglés Corbacho? ¿cómo? ¿manejás bien el inglés? ah sí ahora hace años pero sí a la fuerza ahora aprendí a los golpes bueno ahí a los golpes claro cuando te pica el hambre hablás en arameo claro bueno dale ¿y entonces qué pasó? no no vamos seguimos me había acaban de hacer tendencia a la mafia y se programa en memoria casi el balazo ay perdón dios perdón dale seguimos entonces bueno pero tenía que comentarlo que al final se pegó el balazo digo para que no vean que no todo funciona puede fallar entonces qué maldad ¿y? no vos sacas boli loco fuménsela ¿y? en ese momento me hicieron una propuesta para compartir con su mujer a ver cómo es la historia estás jugando estás jugando a la ruleta estás jugando a la ruleta ¿se te parece un chabón? claro quería hablar conmigo me dice que quería compartir la noche con él y su mujer para que Diego acaba de subir un meme porque estamos preparando para la fiesta los memes cuidando tu imagen te hagan subir un gato con anteojos negros como estamos cuidando la imagen para la fiesta preparate Corbacho notaste ¿no? sábado 17 ¿cuándo es la fiesta? sábado 17 de diciembre en Palermo ahora después voy a tirar bien la data arrancamos a las 23 horas con cena hasta las 8 de la mañana que nos rajen a patadas a patadas de dos todo en pedo sí, sí, sí no, no, no incluso tiene parque al aire libre guarda que hay piscina guarda con los ahogados que lo pario guarda con los ahogados bueno, algún que otro que quede flotando preparemos salvavidas con el eslogan en el ascensor bueno, era todo un merchandising ¿qué? ¿qué va a ser eso? algunos podemos aprovechar ahogarnos organícense bueno, contame lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas era así pero bueno también pasa queda en el ascensor ¿qué lo parió? contame la propuesta era buena en cuanto a Guita ah, pero ¿cómo fue? un, dos, tres la historia es bien porque yo ya te maría ¿cómo fue? no la propuesta la propuesta era buena en Guita ¿pero cómo fue la historia? ¿cómo fue el encare? un truco me pagaba para que yo tenga sexo con su mujer ¿sí? ah, bueno te pasó como al revés de Demi Moore claro, bueno, no pero ¿sabés cuál es el tema? mirálo a vos por favor prepárenmeme Corbacho Demi Moore por favor Gaitán 10 y 10 prepárenmeme de Horacio Corbacho Demi Moore por el millón vamos dale boludo no le doy letra ellos me dan a mis al revés ya es un boludo es un año es un año con la mafia es un año ya a esta altura a esta altura somos somos no somos Hernán Sanador somos Hernán Adivinador lo que menos hacemos sanar bueno, en algún punto sanamos porque tanto bullying tanto bullying uno se termina sanando o se termina metiendo un chaleco hay que elegir bueno, contame ahora me cago de risa ¿cómo fue la historia? que ves cuando me ves ah, pará, pará Camilita 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 mirá vos porque justo la leía a Camilita en Twitter estoy en todas Camilita hoy estoy hace que no duermo estoy cansada tranquila relajá recién me ponían en Twitter estás drogada si no, no saben lo que soy yo drogada no saben lo que soy no les voy a dar ese privilegio escuchá Camilita ahí viene ahí va escuchá bienvenido antes de que cuente la anécdota de Las Vegas va a ver vamos mafia voy a avanzar canta conmigo preparate que este tema va a ser cortina cuando se entreguen los premios va a haber entrega de premios en el Ascensor Fest no ya es estás enfermo 1 huidos todos esos no te dije me voy con el me voy con el chico sol y bastón blanco vos no no te vas a llevar a Sanita si me traigo la fiesta me dan el asiento en todos lados no sabés la fiesta que va a ser bueno temazo dedicado dedicado a correr bueno mientras contame la negra dale revuelve el bastón a la mierda bueno no querés que te diga la verdad cuando le vi la cara a la mina no no ¿cómo fue la historia? estabas en la ruleta vamos por ahí o sea yo estaba en la ruleta entonces este y la verdad que me estaba yendo medianamente bien entonces este la propuesta claro te vinieron al humo una propuesta linda de guita me venía bien ah como probón fue la historia viene la mina un tipo eso quiero saber no no viene el tipo viene el tipo viene un flaco y viene ese casete ¿todo bien? bien o sea tenés breve me invito un whisky está todo bárbaro sí fenómeno ah bárbaro arranca con un whisky cacho están charlando y ¿cómo sale de repente? ¿cómo? ¿cómo sale de repente la onda? no no me lo dice directamente de una ¿qué te dice? bueno contame ¿qué te dice? que quería tener que me pagaba para tener que yo tenga sexo con su mujer ahí en el mismo y al toque dijiste ¿y cuánto te pagaba? primero preguntaste antes de ver a la mujer sí sí porque claro somos solos y a lo mismo en ese momento ocho mil dólares sí este pero yo la verdad a ver todo bárbaro cuando ves a la mujer ¿dónde estaba la mujer? ubicada en la habitación no estaba en el casino ah dijiste bueno dale ¿y qué hiciste? largaste todo y subiste a ver ¿cómo fue? ¿qué te parece? bueno contame boludo ¿qué te parece? estás en la radio contando para ratito toda la anécdota sí tenés razón le aguié toda la mierda le regalé las pizzas a mi socio y le digo ahora vengo y este total igual porque te iba a durar ahora ven y lo vuelvo claro un polveto de Chocalú y sigo jugando aguantame aguantame el color aguantame el color dale son las ocho lucas más fácil de tu vida bueno hasta ahí estaba todo bien vas a la habitación y entonces no cuando entro a la habitación estaba la mujer le veo la cara a la mujer sí y querés que te diga la verdad no, no, no era hermosa pero no, no era hermosa pero estaba llorando estaba con los ojos lleno estaba presionada sí muy bueno lo que me estás por comentar digo muy bueno no buena la situación muy bueno porque quiero desarrollar justamente eso y entonces ¿cómo fue? entraste la vez no, no, no lo mirá el flaco me lo quise comer crudo casi casi lo cago trompada y le digo vamos a hacer una cosa digo si no te tiro por la suite en vez de ocho lucas todo está licuando ¿cómo fue? ¿cómo fue? para, para vos entras y ves una mina llorando ¿eh? no, la encuentro a la mina llorando la ves llorando hay que ser muy hijo de puta perdón, pausa perdón, no, me quedo pensando para, para, nata para, te mira como diciendo que la quega ron para, la mina me mira esto es jodido la mina me mira y cuando me mira yo la cazo en el aire o sea, a ver no era una mina que iba estaba dispuesta a disfrutar la agarro en el aire claro, te diste cuenta que estaba haciendo ahí te digo que hay casos así que después voy a contar yo ¿eh? que conozco de cerca estaba apretada donde incluso tienen hijos y hay una cuestión económica y por no largar eso aceptan este tipo de situaciones ¿no? bueno, y entonces la mina estaba recontra apretada mal pero apretada mal en el sentido de que evidentemente era víctima de violencia perdóname, Camilita ¿está tu cárcel de tu cárcel de Marco Antonio Salí? como para irme echando ahí va, dale bueno, entonces no, no pude no pude no pude y no solamente eso pero pará la ve llorando la ve llorando ¿qué haces vos en el momento que la ve? lo mira el flaco lo mira el flaco y le dice bien clarito este Globo la está maltratando ahí está como hombre aparte ahora y el tipo el tipo desde qué lugar el tipo desde agrandado desde Paganini ¿desde qué? ¿desde dealer? ¿desde qué lugar? este ¿con qué presión? claro, eso bueno, de dominante en la pareja de dominante en la pareja ¿y era una pareja eso? no sé yo te puedo contar a ver la mina la vi 5 minutos en teoría era una pareja yo me guio por lo que me dice el chabón que era la esposa claro ¿y? el tipo supuestamente era la esposa entonces más grave agarré de los ahí está escucha Corbacho te vamos haciendo el mix prepárate porque en la fiesta del ascensor se vienen los mix especiales ¿eh? alto DJ ya estoy pasando la lista yo de los temas que van para la fiesta te pasamos bueno, pará entonces la mina cuando agarrás le decís al chabón che, loco no un taxi hoy bastante caro Corbacho dice el gato de verdad lo miré no, no, no lo miré con mi mirada penetrante bueno con esa mirada al final la mirabas a ellos o los te estabas mirando a los dos claro así que son gemelos te voy a olvidar que no te pago hoy escuchá en la pobreza se sabe querer vamos Corbacho él me dijo no, le dijo a la gente porque Corbacho es medio visco por eso rompemos las bolas tiene un problema tiene un ojito que se pianta a Liliana Calabro a Liliana Calabro me dijo me dijo que el daño que viene me tengo que ver vamos Corbacho mira cuando no mire de verdad nos va a matar todo cuando no mire de verdad tú lo verás escuchá más de mil cosas mejores tendrás escucha Corbacho pero cariño sincero jamás igual ahí va pero olvidando que esto que hoy dejas y que cambiará vamos a cantar por la aventura que tú ya verás aquí está la parte que me paro será tu cárcel y nunca saldrá miramos Corbacho bueno eso se pará ya estaríamos con el bullying escuchame una cosa la encarcel es decir loco la estás obligando y el chabón que onda la querías que agarra para el chabón que onda empezó se cagó se arrugó porque me vio que lo quería la bala que lo cagaba trompaba más lo desfiguraba más porque me calenté me rayé para la mierda a mí el tema de violencia no 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 aparte te das cuenta de la presión la mina cuando vos lo encarás ¿qué hace? ¿cómo? la mina cuando vos le decís eso cuando vos le decís eso loco la estás presionando ¿qué hace la mina? ¿qué hace? no nada llegó 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 el chavo del 8 me salvó claro imagínate que el cagazo que tendría la mina sería tan atroz que ni siquiera se atrevió a abrir la boca no dijo nada o sea mirá las cosas que habrá aguantado hasta que llegaste vos porque andás a ver ¿qué te parece? y la que habrá aguantado después que yo me fui claro porque no creo que seas el primero ni el último este en que el tipo el tipo que te planteaba que tenía la fantasía por eso paga también ¿no? claro ¿sabes por qué paga? porque estaba obligándola claro vos disfrutás del abuso de poder claro vos disfrutás del abuso de poder vos no disfrutás del sexo vos disfrutás del abuso de poder es que el morbo ahí el amor el morbo ahí era ese claro el ver cómo sometían a la mujer era el sometimiento él disfrutaba del sometimiento además él me dijo que se quería masturbar él disfrutaba del sometimiento no era ¿hola? él se quisiste ¿estoy escuchando boludo? se quería masturbar no es que iba a disfrutar ¿él te planteó lo que quería? ¿cómo? ¿él te planteó lo que quería? no, la que hacé en el aire negra ¿sabes qué? le dije de las 8 lucas me llevé 4 capaz que te quedé como dice acá arroba flaquito short este Omar capaz que el guacho te tenía hambre a vos es que hay un punto igual hay un punto después lo voy a desarrollar yo me puse contra la pared no, en serio por el joda esos tipos por ahí disfrutan del abuso de poder bueno, no, claro pero ¿cómo? ¿qué pasó al final entonces? casi lo mato y de guapo me llevé 4.000 dólares por hijo de puta ah, pará, no amo, amo, amo corbacho estafador ¿qué pasó? no, no que se joda por hijo de puta no ah, la guita ya estaba en el bolsillo claro, el gris lo tenía no, de antemano ¿qué te pasa? el gris lo tenía yo si me tiro por la ventana muero con las 8 lucas en el bolsillo pero te hubieras dado a las 8 y la mina encima que lo parió pero ¿y qué pasó? no, deja ¿qué te dijo el tipo cuando le dijiste loco? cuando le planteaste eso le chupo un huevo cuando le planteaste que estaba se puso, nada sí, nada se cagó encima pero nada le chupo un huevo chupo un huevo atrás tuya hay otro claro pero por supuesto perdió 4.000 dólares nada más le chupo un huevo todo pero fuera del chiste pobre mina qué feo cuando es obligado eso lo voy a tratar ahora bueno bajé indignado ojo, fuera de jodas bajaste indignado pero con 4 lucas verde corbacho no, sí pero le conté a mi socio y mi socio quería subir a la cara a la trompada también sí, bueno pero mientras tanto te juzgaste la fichita quería las otras 4 lucas hijo de puta vamos por las otras 4 a cagarlo a palo claro vamos a llorar a los otros 4 lucas la puta que este padre no, pero fuera de todo el chiste qué penoso que cuando la cosa es obligada qué penoso de eso lo voy a hablar en los tips para que las minas salgan los ojos y sepan cómo huir de ese tipo de historias porque esta mina se ve que estaba encerrada estaba totalmente acorralada totalmente encerrada y no sabría cómo huir muy bueno lo que me comentaste no era americana claro, no sabés pobre, a lo mejor estaba indocumentada este la agarró claro, claro ahora voy a tomar nota para agregar los tips finales a esto que me acabas de decir cuando la cosa cómo zafar cuando estás obligada cuando sentís la presión muy importante yo caí que la mina era ilegal estaba además no era no abrió la boca capaz que ni siquiera era americana capaz que era vas a ver pero él te dijo que era su mujer ¿cómo era? y bueno abajo me dijo claro si te lo dicen para que yo vasco tranquilo claro que no seas que era una mina que estaba siendo obligada hacer algo que uno quería claro no, si no ni subo no voy a meter en ese quilombo no, ni en pedo pero también que en Las Vegas todo vale pero igual no, bueno ¿qué es todo vale? todo vale no porque estamos hablando de seres humanos acá sí, bueno pero a ver Las Vegas es un antro no sabés bueno, no sé si pero más allá adelante no, 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 no no tuve el placer me habían comentado algo de Las Vegas pero había sido una mentira así que no tengo el placer no, yo no he ido estuve yendo a 20.000 lugares menos a Las Vegas es malo que estuve trabajando en otros lados ahora está no, ahora está más controlado llámame a Las Vegas este, Corbacho ¿cómo? yo, este, pobre llámame a Las Vegas este, Corbacho no tengo nada vamos a Las Vegas, Corbacho dale, cuando quiera vamos nos casamos allá disfrazados de Pantera Rosa porque, ahí está ahí está una vez que te opere el ojito así no, al final no quiero me va a decir Corbacho ahora no quiero cuando vea bien no va a querer ah, vos pero con un balde en la cabeza me he casado con vos el tacho volvió el tacho te quiero Horacio te mando un beso grande mi amor gracias por compartir me sirvió para el final gracias, beso grande 4010-7154 audio de Whatsapp 1125-25-0950 te reitero a ver mi pareja quiere verme teniendo sexo con alguien ¿qué hago? hombre, empujar ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? me siento presionado presionado quiero ofrecerle a mi pareja tener que me cantaría me da borbo me calienta pero mi pareja tiene sexo con alguien 4010-7154 en la pobreza en la pobreza se sabe querer ahí te atiendo y quiero llorar y me destroza que pienses así igual que ahora me quedé sin ti ya te atiendo me duele lo que tú vas a sufrir pero resisto a otra parte por Dios ahí va pero recuerda nadie es perfecto y tú lo verás más de mil cosas mejores tendrás pero cariño sincero jamás ¡Arriba! vete olvidando el sol que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que tú ya verás será tu cárcel y nunca saldrás hola buenas noches hola cristian ¿cómo andas? bien ¿cómo estás cristian? ¿qué pasó? ¿hola? yo no fui ¿eh? perdimos a Cristian yo no fui ya por la duda después me culpan a mí yo no fui 4010-7154 audio de whatsapp 1125-25-0950 propuestas fantasías donde quieren ver deteniendo sexo con otra persona hombre o mujer ¿te pasó? ¿te está pasando? llámame, contame compartilo conmigo yo te digo si vale la pena o no y si realmente fortalece o no según tu caso vamos soy Natasha Hay y esto es El Asensor 4010-7154 Buenas noches ¿con quién hablo? hola si soy Ginny Ginny ¿dónde sos? ahí viene Ditu Sengo ¿qué edad tenés? 50 50 años ¿estás soltera en pareja? contame un poco estoy en pareja en pareja ¿te vino con la propuesta? si, si quiero hablar de la propuesta de la taza de hoy si soy yo soy yo boluda de la que te habla soy yo estás hablando conmigo con Natasha ah, hola ¿cómo te va? si, bien contame la historia bueno, mira yo estoy en pareja por segunda vez digamos bueno tuve una pareja anterior sí tuve una pareja anterior es muy triste bueno me encontré con un novio mío que tuve la adolescencia lo juntamos el viudo yo también bueno todo bien qué sé yo ¿viste? pero permanentemente me está proponiendo cosas así como como tríos o como por ejemplo me propone que vayamos a a un lugar naturista ¿viste? a estar en bolas no sé si conoces Palos Verdes sí bueno eso digamos yo lo hice cuando tenía 20 o 30 años y él también pero para mí lo que él quiere es volver como rememorar eso ¿viste? porque él lo hizo con su mujer está bien está bien ahora vamos a entrar en ese terreno ¿vos estás enamorada de él? totalmente ¿cuándo terminó con esa propuesta? ¿qué onda? y me cayó como un balde de agua frío ¿viste? porque ¿cuánto hace? ¿cuánto estuvieron hasta que terminó con esto? ¿cuál es la propuesta? ¿él quiere verte con otro hombre o con otra mujer? porque viste que son dos variantes no, no él quiere ir conmigo a ese lugar para empezar ¿viste? y me empezó a nombrar que él era él fue swinger digamos él fue swinger ¿vos sabías esto desde el día que lo conocías? y yo no no, yo no fui nunca no, no pero él no, él él ¿vos sabías que él era swinger? cuando lo conociste ¿sabías que él era swinger? que tenía no, para nada ah, no lo sabías ahí va ¿y entonces? no, ni cuando lo conocí o sea, te explico yo estuve con él de novia cuando teníamos 20 años lo dejé de ver me casé estuve 25 años casada lo vuelvo a encontrar él me dice que con su mujer fue swinger bueno, te lo cuenta claro, eso te digo cuando te encontrás te lo cuenta claro pero bueno vos lo tomaste como bueno le pasó eso con su mujer claro, a mí quedó ahí Natacha a mí me chupa un huevo sí, más vale obvio ¿qué te importa lo que hiciste con tu mantenimiento anterior? por supuesto claro pero cuando él te lo dice cuando él te lo dice cuando él te lo dice ¿qué onda? ay, bueno fue muy difícil porque los... no, no cuando él te dice cuando... perdón él te dice mira, fuiste un mujer que te voy a enojar vos le dijiste bueno no importa lo que hiciste anterior a mí me gusta estar me gusta estar con vos te enganchas con él vos le planteaste que vos no compartirías digo, ¿se te salió de adentro decirle eso o no, nunca? 10.000 veces eso de... bueno, eso de entrada digo, antes que te propongas te lo pregunto no, bueno antes de que me lo proponga no lo puedo saber pero cuando me lo propuso le dije no esto para mí no esto para mí no va no va y no va ¿viste? ¿por qué? porque sos pacata porque sos esto le dije no yo no soy pacata yo me he cogido cientos perdón, ¿no? 150.000 tipos y no me importaba nada pero no es la historia que a mí me va ¿viste? está bien pero puede que ir puntual en qué momento yo digo si él tenía claro que vos no este vos no no tenías ese tipo de onda por eso por eso le digo si vos tenías claro eso cuando te viene bueno, pero pará hay un tema tuyo de comunicación ahí por eso de entrada vos le planteaste no no bueno, va, mira te pasaba eso con tu vez mira qué loco y empezás una relación eso quiero entender empezás una relación con él ¿bien? sí hasta ahí todo bien ¿vienen solo los dos hasta qué punto? estamos antes de que proponga esto no, estamos solos los dos nunca pasó nada con él pero antes de que él te tire antes de que él te tire esto de que de ver si te vas a compartir y bla 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 antes de que esto pase ¿qué me ha pasado? no, nada nada, nada ¿pero cómo viene la propuesta de él? ¿después de cuánto tiempo de estar ustedes dos juntos tranquilos? ¿y cómo nace? ¿cómo te lo propone? no, mira Natacha la cosa de él va porque siempre viste como viste los tipos que miran para atrás sí, la fábrica de tuberíos pero digo para tratar de entender la historia ¿venías bien con la relación sexo bárbaro todo bárbaro ustedes y de repente ¿en qué momento qué situación él te dice y si vamos a hacer si hacemos swing o sea ¿cómo cuándo viene ese cambio? ¿cómo fue? no, querida este al principio ya me rompió la voz ah, de entrada entonces ya me empezó a contar todas las cosas viste que cuando te la empezó a contar para acá para hacerte la intro a ver si vos picás claro y vos de entrada todo el tiempo le dijiste la verdad que no me interesa qué sé yo 20 veces sí 20 veces y después paró viste paró como dos ahora perdóname ¿no te fastidiaba esa insistencia? ¿no te das cuenta que esto iba a continuar? ¿no le dejaste claro? porque hay un problema de comunicación ¿no le dejaste claro que vos no compartís y que al mismo tiempo no pensaste en vos loco no me estaría valorando a mí digo sí, sí lo pensé viste lo pensé todo el tiempo y se lo dije mil veces después pasó una cosa bueno que yo tuve no lo pensé al margen no le planteaste mira escuchame estoy diciendo ¿por qué no te diste cuenta cuando empezaste a sentir cosas por él de que iba a pasar esto? porque él me está diciendo que te lo dijo 20 mil veces o sea el tipo quería swing y quería seguir esa vida por lo que está claro ¿no? ¿qué te pasó vos en tu interior en tu autoestima de entrada ¿por qué te enamoraste de un hombre que todo el tiempo te dijo que quería compartir en algún punto? no, pero que no no fue al principio fue como un año después ¿viste? ah, ah ah, bueno por eso me varía ahí por eso te pregunté bueno, perdón perdón yo ya estaba recontra enganchada y me tenía las bolas llenas hablando de la mujer o sea cuando hablaba de nosotros hablaba de la mujer y de él ¿viste? ¿entendés? sí hablaba así como en pasado de todo hasta que le dije bueno, basta hasta acá llegué ¿viste? si vos vas a seguir con la muertita ¿viste? la muertita en el medio de la cama y todo chao te fuiste pero no sé cómo explicarte Natacha claro, yo quiero entender en un año nunca te planteó en un año esto de hacer swinger ¿y qué pasó ahí? ¿cuál fue el clic? no, es que él no me planteó de hacer swinger él me plantea a ver, ¿cómo se planteó? él lo que me plantea es por ejemplo de ir a disfrutar de un día de campo ¿viste? a estar en bolas ah, te tiró la gran siluina luna al principio no, no bueno, yo ya estoy grande no, no importa ya sé te plantea de ir en bolas al campo ¿cuándo él te empieza a plantear eso? empieza con las fantasías claro ¿qué pasó? claro, pero lo que te quiero explicar es que él ya lo hizo ¿viste? y si ya lo hizo ya supo lo que era y a mí no me interesa nada ¿viste? yo iría un día de campo en bolas con tres amigas pero no iría nunca con él ¿viste? ni iría para hacer nada porque me parece me parece un bajón ¿viste? no, pero vos eso le planteaste a esto medio complicado se lo dije mil veces bueno, entonces ¿qué te pasa a vos por adentro? ¿no sentís rechazo de una persona que no le interesa tu opinión y tu deseo que no querés compartir eso que no querés vivir eso? no, querida lo que me pasa es que no sé ya cómo decirle ¿cómo decirle? que me deje de romper las bolas que no te interesa eso ¿cómo hago? te sentís presionada ¿eh? ¿cómo decirle ¿cómo decirle que no? que no me presione ¿viste? que no me presione soy una mujer grande ¿viste? bueno, escúchame yo tengo al final voy a dar los tips para eso pero digo el tema es ¿cómo decirle? que no querés ¿no? porque realmente que no querés nada de eso que no te interesa pero más allá de lo que yo te pueda plantear de cómo decírselo me parece que no tenés amor propio él no está enamorado directamente de vos él está morbiado es con vos puede ser con otra persona ¿vos me entendés lo que yo te digo? cuando una persona ¡qué bajón! pero te lo tengo que decir no te puedo mentir ¿viste? o sea, a ver en la ley swinger de la gente que realmente practica el swinger no no obligan a la persona evitan convencer por eso tenés una patología con este hombre este hombre tiene una patología no por el swinger yo no te digo swinger no, no, ya sé pero estoy tratando de pensar en voz alta que tiene una patología este hombre que no es una cuestión de fantasía así ya ¿me entendés? es una cuestión de que hay una presión este, ¿me entendés? o sea, tu pareja te está presionando sí, y decime una cosa Natacha en el tema este de los swinger ¿no te parece que es cierto que es la mujer la que lleva al tipo a ser swinger porque le gusta otro tipo? no, eso es muy relativo eso es algo que le pasa a los dos eso es algo que es muy particular no es para cualquiera ¿eh? es una cosa muy avanzada muy segura la pareja es muy difícil que eso se sostenga incluso generalmente lo hace la gente que no le importa nada que no tiene que solo sexo y no tienen amor y sentimiento muy pocos casos hay muy pocos casos hay que perduran en el swinger y siguen sintiendo pasión y amor pero también hay muy pocos casos que no tienen cosas por atrás ¿me entiendes? mira, lo que él me contaba era que estaban tan tan seguros que tenían así con unos amigos que se yo pero lo que yo sé es que él se cogió unos bagres atómicos ¿viste? si bueno pero escuchame no importa el tema de los bagres a él le da morbo eso y eso no se lo vas a sacar morbo ver a la mujer si ver a la mujer tener sexo con otra persona compartir a lo mejor tiene morbo de que él tiene un morbo homosexual también escondido hay muchas cosas no, bueno o sea no te digo que sea el caso pero sí es un caso donde vos no la estás pasando bien y no la vas a pasar bien y no va a parar porque él tiene una patología tiene una obsesión ya no es una fantasía tiene una obsesión él bueno querida bueno te agradezco mucho pero igualmente escuchá los tips en el final que voy a tirar para que estés atenta porque seguro no, pero porque seguro voy a dar con el clavo cuando empiezo a hablar a hablar a veces sin querer con el clavo con cosas que fui conversando en el programa que voy acumulando en mi mente y a lo mejor te doy justo la respuesta de lo que tenés que hacer mientras voy pensando dale te agradezco que me hayas compartido la historia dale negra me encanta tu programa gracias escuchame una cosa no hay nada más importante que vos y tu yo tu decisión nadie te puede presionar nadie te puede presionar ni obligar a nada y es algo que vos tenés que sentir placer si a vos eso no te da placer tiene que ser consensuado en la vida todo es así y por más amor que tengas que se diluya se te tiene que ir el amor con una persona que no entiende que vos no estás de acuerdo y que no es tu deseo pero bueno igual te quiero mucho gracias por confesar esto que no es poca cosa gracias por todo y te digo que te escucho desde que empezaste opa alto año estás invitada el 17 si lo mandas a cargar más que nunca el 17 el 17 de diciembre le voy a ir tirando el lugar acá en Buenos Aires en Palermo alta fiesta una cosita te quería decir no pongas música de este Marco Antonio Solís ¿qué pasó? ¿sabés que el tipo mató a la mujer? pero es algo que se ha dicho así ¿sabés que no? como te dicen tantas cosas me lo dijo una amiga a mí también me había venido ese bolazo hace un tiempo igual lo puse a propósito porque el cachemón anterior tiene problemas en la vista y lo jodemos lo jodemos y que ellos tienen no, bueno pero te digo lo jodemos con canciones no en realidad por quien lo está cantando incluso era de Los Enérditos Verdes ni siquiera era Marco Antonio la persona bueno así que bueno prestate atención a los tips que hoy es especial para vos gorda beso grande dale amor ahora sí vamos a una tanda cuando volvemos 4010-7154 audio de whatsapp 11-25-25 0950 te reitero para cuando volvemos de la tanda estamos hablando de mi pareja quiere verme teniendo sexo con otra persona y no sé qué hacer no quiero o quiero o quiero que mi pareja tenga sexo con otra persona tengo ese morbo esa fantasía ¿qué hago? ¿cómo la planteo? Natasha Haidt soy El Ascensor después de la tanda 4010-7154 chau chau el ascensor hasta las 2 de la mañana como una fuerza de la naturaleza el alcohol empieza a destruir nuestro mundo nos rodea el caos perdemos el control de nuestras vidas la tormenta puede terminar en los días más oscuros hay esperanza Alcohólicos Anónimos estamos para ayudarte 011-4325-1813 www.aa.or.ar Hola, ¿qué tal? Soy Elayo Arregui todas las madrugadas aquí en Belgrano te invito a pasarla muy pero muy bien de martes a sábado a partir de las 2 de la mañana después de todo pegadito a Natasha para envidia y unos cuantos después de todo Elayo Arregui está aquí desde las 2 después de todo en la madrugada de la radio después de todo AM 950 Belgrano potencia de radio estás en AM 950 Belgrano comunícate con nosotros 4010-71-27 4010-71-27 4010-71-27 ¿Te querés sentir seguro con quien estás? Usa preservativos Prime Y vas a tener sexo seguro Cumplí tus fantasías con Prime Buenos Aires Argentina AM950 Belgrano Potencia de Radio Llama a la 4010-7154 Y habla con Natacha No te animas a hablar con Natacha Dejale tu mensaje 4010-7127 Mmm, yeah Tonight I wanna give it all to you In the darkness There's so much I wanna do And tonight I wanna lay it at your feet Cause girl I was made for you Girl you were made for me I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me Tonight I wanna see it in your eyes Feel the magic Feel the magic Something that drives me wild And tonight We're gonna make it all come true Cause girl you were made for me And girl I was made for you I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me I was made for loving you baby You were made for loving me And I can't get enough of you baby Can you get enough of me ¡Suscríbete al canal! 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 No salga mal, para que no te mandes un moco, ¿vale? La cosa funcione. Por favor, contame, ¿eh? Y contame bien cómo fue la historia de todo y cómo la convenciste, ¿eh? Es interesante saber. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandro Destelado, 33 años. Me encantaría poder conocer a una persona divertida que tenga ganas de pasarla muy bien. Bueno, le pongo un poco de mí, vivo un metro ochenta y cinco, delgado, entreno bastante en el gimnasio, ojos color miel, pelo corto, muy simpático, muy buena onda y busco lo mismo del otro lado. Vamos. Mi número es quince veinticuatro sesenta cero 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 nueve, quince veinticuatro sesenta cero 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 nueve. Buenas noches y te espero. Vamos, vamos. ¿Anotaron? Vamos arriba, mujeres, ¿eh? Dale, simpático. Seguimos. Hola, Anastasia. Buenas noches. Soy Félix, 53 años. Mido un metro ochenta y tres. Soy canoso, ojos verdes. Estoy separado. Soy zona norte de Malvinas, Argentina. Busco señorita de treinta a cuarenta años para amistad o relación formal, si se da. Mi WhatsApp es once treinta y nueve trece noventa y nueve cuarenta y cuatro. Once treinta y nueve trece noventa y nueve cuarenta y cuatro. Gracias por pasar el mensaje. Bueno, nota. Vamos arriba, seguimos. Hola, Natalia. Aquí nuevamente Edgardo, cuarenta y cinco años, ojos azules, de la ciudad de Buenos Aires. En el programa de anoche, Hernán Zanador dijo claramente que podés tartamudear y sentirte avasallada por mi presencia y personalidad. Bueno, creo que exagero un poco, no es para tanto, ¿no? ¿Se me está tirando? Pero bueno, si yo no te gusto es porque serás bagallera esa explicación que encuentro. Chao, un beso. Me va a dar algo, Edgardo, ojos azules. Pará, si yo no te gusto es porque yo soy bagallera, la puta que te parió, Edgardo. Andate a la puta que te parió. Andate a la mierda, Edgardo. Seguimos. Hola, soy Jorge, son 90, 60 años. Estoy en busca de una relación informal con mujer madurita para Buenos Momentos Hot. Mi whatsapp es 155-347-7658. 155-347-7658. Gracias. Ahí está, ¿tomaron nota? Para Momentos Hot, ¿eh? Arriba, mujeres. ¿Quieren algo hot? Me lo llaman a este hombre. Arriba. Hola, Natacha, soy Diego. Quería dejar mi número para alguna chica, para amistad, de la zona norte. Mi número es 15-51-20-69-38. 15-51-20-69-38. Muchas gracias. Vamos, me gusta la voz, ¿eh? Vamos, chicas, tome nota. Hola, Nati. ¿Qué tal? Buenas noches. La morada de Vila. Patricia de Morón, como verás, agarrándole la mano al Twitter. Vamos, Pati. Es espectacular todo y le estoy agarrando la mano. Bueno, y bueno, no quiero parecer pesada ni nada, pero bueno, sos una genia, una grosa. Y gracias a vos tengo Twitter. ¿Cuál es? ¿Cuál es el arroba? Besitos. Pati, no me quites el arroba. Así te damos la bienvenida en la mafia. Pone en arroba gennatacha, que es donde estamos paneleando. Soy yo, Patricia. Soy yo, soy yo. Así te damos la bienvenida. Y te abrazamos entre todos. Bienvenida al bullying, que es el ascensor. A todo esto. Pausa. Dice Pavarese. Dijo Natalia cuatro veces seguidas. Me encantó, Edgardo, la moral que tiene. La moral que tiene Edgardo. La moral, la pasta del culo que le voy a dar, ya me lo cruzo. Edgardo, mirá que el 17 de diciembre, así todo te invito. Estás tarnado. Estás tarnado. No te quiero decir en qué. Estás tarnado. El 17 de diciembre es la fiesta del ascensor, ¿eh? Cae sábado a partir de las 23 horas. Después voy a ir avanzando y voy a ir tirando. Es en Palermo, ¿eh? Acá en Buenos Aires, en Capital Federal, ¿eh? All Inclusive, con cena desde las 23 horas hasta que nos junte con los vasos. Sos bienvenido a la fiesta. Qué lindo va a ser tenerte, Edgardo, querido. Seguimos. Me voy a atender. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, corto. ¿Tenemos audio, Cami? Dale. Hola, Nacha. Buenas noches. Soy José de Pilar. Quería conocer gente mayor hasta 80 años. No, tengo 74 años para ser amistad. Mi teléfono es 02320 47112. Repito. 02320 47112. Gracias, Nacha. No, de nada. Bien ahí. Bueno, 4010-7154. Audios de WhatsApp. 1125-25-0950. Hola, buenas noches. Hola, Natá. Hola. ¿Mi Tucumano? Tucumano 2. ¿Mi Tucumano 2? Estamos todos. Pongan las pastas. Escuchame, ¿tú, cómo andás? Tanto tiempo que no me llamás. Bien, y vos. Mirá que voy a la fiesta. Preparón, pero más vale, ¿eh? Ya sabés. Igual después voy a decir bien la dirección. Preparate. Anda agendándote sábado 17 de diciembre, ¿eh? A partir de las 23 horas con cena incluida. Todo es invitación. ¿Sí, mía? ¿Hay de todo? Hay de todo. Show todo quilombo. Sí va a haber un VIP, ultra VIP, aparte separado, que para tener acceso a VIP, ahí sí, eso tiene un costo aparte. Pero lo que es todo, 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 toda la entrada, la cena, la entrada de la discoteca, la cena, los shows, todo va a ser exclusivo para el ascensor, ¿eh? Así que, anda preparándote, es en Palermo. Total, vos viste en Olivos. Y escuchame, ¿y yo no soy el ascensor? Claro que sí, pertenés al ascensor. Yo después voy a decir cómo... No, voy a... No vaya a ser la suerte que cuando me mirés a mí te enamores de mí, ¿eh? Ay, ya. ¿Vos decís tu comano? No sé, no sé, depende del pedo que cargue. Yo tengo la mirada como un león. Tengo miedo. ¿Qué sería la mirada de un león? Eh, claro, con el desuejo... O con el lampalagua, con el desuejo atraigo la presa. Mierda, ¿soy una presa? ¿Cómo andás, Nati? ¿Todo bien? Bien, contame un poco. ¿Cómo andás vos, che? ¿Cómo andás, mi amor? Bien, bien, bien. Todo bien. Todo tranquilo. Bueno, ¿qué pasa con las minas? No, dejáte, joder. No voy a tener que vos contras, pa' dejáte, joder, las mujeres son... Otra vez, que sos mentirosas. Y entonces, no dejás el teléfono, por eso no te llaman. ¿Se animará Edgar o va a ir? Dice Don Richard. Yo creo que sí. Si se anima a romperme las bolas, se anima a venir. Decir, ¿sabes qué es lo que pasa? No te conoce y ya quiere que le cargue el teléfono. ¿Ya te están gateando? ¿No te conoces y ya te están gateando? ¿Qué nos perdimos? Esperá, porque tengo plata. Esperá, porque tengo plata. Exacto, tucumano. Y bueno, aprovechá si tenés plata. Garpe, señor. ¿Quieres tener sexo seguro? Garpe, viejo. Y use Prime Argentina. Eh, por supuesto. Como decía mi papá. La mierda, pero escucháme una cosa. Lleva doble seguro. Plata en mano y culo al suelo. El tucumano tiene enano polvorita, que hijo de puta. ¿Qué me decía, tucumano? Te digo que te dicen que plata en mano, culo al suelo. Bueno, no sé si culo al suelo, pero no sé el suelo, culo en cho. No, no, no culo al suelo. Escucháme, tucumano. Si vos decís que son todas mentirosas, se van a salir corriendo, chico. No, deja. Tienen tanta historia. Una que tiene problema con el hijo, otra que tiene problema con el niño, que tiene problema con el padre. Y bueno, depende de la edad que está buscando, tenemos que ir a un hombre. Yo te voy a decir una cosa. Uno le habla con respeto, con honestidad, con sinceridad, con la coherencia. Y con la educación no le gusta. Tucumano, hace unas empanadas de sacar a Cristian. Escuchame una cosa. Hay una falla ahí. A todo esto, Sarita, si me estás escuchando, llama, ¿eh? Estás ahí en la... Escuchame una cosa, tucumano. Tucumano, te pasó, te pasó. Vamos a la consigna. ¿Te pasó que haber tenido fantasías de compartir, de ver tener sexo, de ver tener sexo a tu pareja con otro hombre, otra mujer? ¿Tuviste esa fantasía? ¿Con quién si no tengo pareja? No, pero cuando tuviste, boludo. O que te haya querido compartir. ¿Te pasó que alguna mina te haya querido compartir con otro, así te pasó? No, ni un pedo. Yo no comparto con nadie. No compartí con nadie. Ellos tienen que hacer cosas íntimas de mano a mano. De mano a mano, perfecto. Exacto. ¿Cómo vas a hacer eso? Eso para mí es una persona ignorante, una persona que es enfermo cerebral. Dale. No, 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 hay fantasías, son perversiones. Bueno, pero yo no... Pero dentro de las perversiones no es de la más insana. No, 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 yo esas cosas no las hago con nadie. No, no compartiría. No, no, no. Bueno, tucumano, que deja del teléfono, dale. 11, 44, 16, 76, 16. Otra vez, tucumano. 11, 44, 19, 76, 16. Bueno, vamos. Chicas, llámenlo, esto es bueno dulce. Vive en Olivos, ¿eh? No vive en Tucumán. Está acá en Olivos, ¿eh? Llámelo. Acordate, estate atento para todo lo que tenés que hacer para estar en la fiesta, ¿vale? Sí. Nos vemos el 17. Bueno, llámame si enganchaste minita, ¿eh? También, contame. Le mando un beso grande. Te llamo, te llamo. Dale, beso gigante. Chau, chau. Bueno, 4010-7154, audio de WhatsApp, 11, 25, 25, 09, 50. Todavía tenés tiempito, ¿eh? Para llamarme y contarme. ¿Tenés la fantasía de ver a tu mujer o a tu hombre con otra mujer, con otro hombre? ¿Tenés ese morbo y no sabés cómo plantearlo? Llámame. ¿Tu pareja te planteó eso y no sabés qué hacer? ¿Estás desesperada, desesperado? Llámame, dale. 4010-7154. Soy Natacha Haidt y esto es El Ascensor. 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 Sarita, me escuchaste. Hola, Sarita, bienvenida, muy buenas noches. Sarita, jijiji. ¿Cómo andás, Sarita? Contame un poco. Y está como puedo, viste. Bueno, ya pasaron unos días. ¿Cuánto pasó? Una semana. Una semana. ¿Qué pasó durante esta semana? ¿Se comunicaron con vos? ¿Habló con vos tu ex? No, ni me interesa. Nada. ¿No te llegó información de ningún lado de lo que pasó? No, además ya te dije, viste. Yo no... Me habló una persona por Twitter de parte tuya. Me escribió, me escribieron. ¿Cómo te sentís? ¿Tus hijos, tu hijo? Mis hijos bien, me acompañan. Le cuento a la gente que por ahí recién se prende que falleció el marido de Sarita, que es una persona muy copada que hablaba con nosotros durante todo este año, de una CB. Bueno, y Sarita, te saluda a la mafia. Hola, mafia, ¿cómo andas? Te saludan todos. Te saludan todos acá, a ver cómo andás. Hola, Sarita, en Ciclosman, todos, todo el mundo. Contame una cosa, Sari, más allá de la intimidad, que no quieras contar, que está bárbaro. ¿Cómo te sentís vos? ¿Qué estás haciendo? Y yo estoy acá sola, viste. ¿Cómo haces? Estoy sola, viste, estoy tratando de remarla como puedo, a veces me quiebro. Sí, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste con las cosas? ¿Qué se hace con las cosas cuando muere tu pareja? ¿Qué hiciste con las cosas de Dardo? ¿Podés vivir con eso ahí, con el olor, con las cosas? Es fuerte, no es muy reciente. Todavía tengo acá su ropa, que estoy viendo qué voy a hacer, viste. ¿La familia de él? ¿Te apareció alguien? ¿De Dardo? No, 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 tiene sobrinos en Chile. ¿Gerardo o Dardo? Yo estoy equivocada, ¿Gerardo? Ah, estoy mal del bocho, me quedé pensado con el pelotudo de Dardo este que llamo. Es un dolor de huevo. Escuchame, este, Gerardo, ¿te llamó alguien de la familia? ¿Apareció alguien? ¿Vos le hiciste un velorio, un entierro, algo? Sí, sí, sí. La hija le hizo el velorio allá en Matadero. ¿Vos estuviste presente? Sí. Ah, ¿y hubo alguna chancada, algo raro ahí, no? Porque viste que hay momentos que son como raros. No, encima eran todos testigos de Jehová. ¿En serio? Sí. ¿De la familia, de parte de él, son testigos de Jehová? No, no, él no, porque él nunca estuvo de acuerdo con eso. Bueno, perdón, Camilita, un tema de cerrativo de fondo. ¿Eh? No, no, le pedí a Camila un tema. Sí. Este, y entonces, parate, era que te tocaba de qué, medio, ¿qué onda? ¿Cómo son, muy pesados? No, no, porque como yo no le doy vela, yo me fui con mi hijo mayor, me acompañó, viste. Sí. Sí, bueno, yo sé que lo iban a cremar, viste. ¿Lo cremaron? Ajá. ¿Ese era el deseo de él? No. Pero... A ver, mafias, aprovechen y pregúntense. ¿Eh? No, no, no. ¿No era el deseo de él? ¿Y por qué hicieron eso? Sí, lo que pasa es que la hija, lo que pasa es que, viste, hay que tener plata, Nati, Claro. Viste, él tiene que estar pagando para... ¿Económicamente cómo estaban ustedes? ¿Estaban luchándola? Por lo menos, viste. Sí, ya lo sé, Galcán. No te digo que tirábamos manteca al techo, pero no estábamos mal, viste. Y... ¿Y por qué no podían pagar? ¿Y qué pasó? Y mirá, yo... Lo que pasa es que pasaron un montón de cosas, viste, porque no quiero hablarlas al aire. Pero, por ejemplo, este, algo como para, este... Estaría bueno vernos, Sarita, me encantaría que nos podamos juntar, si querés, ¿eh? Ahora que no sé cuándo haces tranquila, cuál es tu horario, yo quiero llamarte, ¿eh? Me encantaría. Yo quiero llamarme, yo quiero llamar a ti, yo quiero llamar a ti de fondo. ¿Vos tenés mi número? ¿Pero en qué horario te puedo llamar, Sarita? No, podés llamarme a la mañana. Yo, porque justo cuando estabas llamando estabas complicada por eso. ¿A la mañana? Sí. Lo que sí te pido que no des mi número. No, 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 tu número no lo doy, no lo tiene nadie. Porque una vez me llamó alguien, una amiga tuya, no sé quién era, me dijo que era una María Ester, no sé. No, no, yo jamás di tu teléfono, Sarita. Sí, me mojé tanto. Sarita, ¿en serio te llamaron diciendo que era tu número? Mira, tengo la mafia de testigos y acá la gente que está detrás. Jamás yo doy, no doy ningún teléfono al aire de nadie. Me dijo que era María Ester, me dijo. Y yo le dije, ¿cómo que...? ¿Pero qué? ¿Pero dónde salió esa? Yo jamás ni tu teléfono ni lo daría. Tu teléfono lo tengo anotado yo en mi agenda, ¿eh? Claro. No me dije al aire. Yo te llamé de mi teléfono, un día a la tarde te iba llamando, no me atendías y justo pasó lo que pasó con tu marido. Claro, seguramente estuve allá, si me llamaste ese martes... No, 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 te venía llamando justo dos días antes, y se ve que estabas complicada en la clínica seguramente, en el hospital. Pero jamás di tu teléfono ni lo haría en mi vida, ni lo hago con nadie. Así que te mintieron. No sé por qué te hicieron ese daño. ¿Quién te hizo joder? Sí, viste, la gente es como que está muy... Ahora, ¿cómo consiguen tu teléfono? No lo sé. Alguien lo pasó, pero no fui yo. Yo no, lo sé no. Dijo que vos le habías... Un poquito más fuerte, sumímele un poquito. Dice que le... Ahí está, gracias, Canita. Que vos le habías dicho que... ¿Qué yo dije? ¿Cuándo? Aparte yo no hablo... Dice, ella no te puede llamar porque está complicado, no sé qué me... Pero si esas conversaciones no existen en mi vida. Si yo estoy en la radio y no hablo con nadie de vos que no fuera en la radio. Y jamás pasaría, no pasa un teléfono de una amistad ni un con nadie. Así no vas y me consulto a alguien. No, Sarita, no. Me llamó la atención y digo... Después te voy a llamar para que tengas agendado mi teléfono, ¿eh? Sí. Y cualquier cosa que pase así me lo preguntás. Dale, nada. Para que no te caguen. Aparte es muy difícil, ni siquiera vos tenés mi celular. ¿Qué tal? ¿De qué manera yo puedo pasar así? No, por favor. Y me dice, vos vas a llamar a la radio, no sé. Le dije, yo no estoy en condición de... Pero es que te habrías llamado por el morbo. Te dijeron por el morbo eso. Alguien te la quitó, alguien te molestó. No, no. Yo no le di bolilla. Te hicieron molestar, Sarita. Le corté y listo, viste. Bueno, anímicamente, ¿cómo estás? Yo te veo... Se hizo... ¿Estás con fuerzas, con ganas, con qué? ¿Cuál es tu plan? Y por ahora ninguno. Mis hermanas, viste, me quieren llevar con ellas, quieren que vaya... ¿Qué querés hacer vos? Una semana con cada uno y yo... Un dolor de huevo, ¿no? También eso. Digo... Porque por el problema que sea lo que sea y el duelo sea interno, que no te rompa las pelotas, ¿no? Cada uno tiene su... Su tiempo. Claro, yo lo que le digo a ellas son... Yo les agradezco mucho, porque ellas me adoran a mí, viste. Sí. Y, de hecho, el sábado pasado estuve en Villa de Mayo y querían que me quede, qué sé yo. Bueno, ¿vos qué sentís? Y sí, yo me quiero quedar, pero después vengo acá y me encuentro... Acá me dice Patricia Corias de la mafia, Sarita, jamás, Natacha es una mina con códigos. Pero no por códigos, es algo que jamás diseñaría con nadie. La gente sola deja su teléfono para levantar y esa es la propuesta de la gente que quiere levantar. Pero yo... Bueno, y Patricia hay que repetirlo porque no se entiende mucho a veces. Yo pienso que yo... ¿Por qué lo dice? Yo no... Yo creo que yo no quiero más hombres en mi vida. Yo creo que lo único que quiero es tener una oreja para escuchar y que me escuchen. ¿Cerrás la fábrica? Me parece que sí, viste. Yo ya no... Está bien. Estaría bueno que te ocupes ahora de vos, de tus hijos, de tu vida. ¿Sabés lo que me pasa a mí ahora? Se te ve mejor de ánimo, me dice Capabrese. ¿Sabés lo que me pasa a mí, Nati? Se te ve mejor. Te digo la verdad. Sí. Que muchos hombres... Yo no... Quiero tratar de no generalizar, por Dios. Pero hay muchos hombres violentos y... ¡Oh, qué a veces me toca uno justo! No, 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 no. Igual, bueno, recién pasó una semana, gorda. Más allá de que tuviste... ¿Cuánto tiempo estuvo el internado hasta que se murió? Dos meses. Claro, en realidad no son una semana, son dos meses y la semana. Este, digamos, obviamente que uno tiene su vida. Tenés que cerrar este ciclo primero. Si no vas a cargar cualquier loco. Aparte, tenés que cerrarlo este ciclo. Lo tenés que cerrar. Por ejemplo, hay uno que me llama... Ah, mirá, mirá cómo aparecen los buitres, ¿eh? Y yo le dije, no, mirá, como amigos, todo lo que vos quieras. Mirá cómo aparecen los buitres. Pero no, no, no me pidan más porque le digo... Pero tú todavía tenés el cuerpo caliente y ya te están llamando, Dios mío. Claro, hermano, no tengo ganas, viste, que me rompan las bolas, la verdad. Ni yo romperlo, ¿no? Y bueno, viste, por ahora quiero elaborar mi duelo como fue. ¿Tenés la ceniza? ¿La ceniza te la quedaste vos, la ceniza de...? No, no. ¿No? ¿Por qué no quisiste o por qué? No, no quise, ¿para qué, viste? ¿Para qué? Quizás se fue, que lo... Viste, que se vaya, que descanse, demasiado sufrió... Fue una cosa de loco, Dafrense. ¿Cómo? Sí. Demasiado sufrió con no poder hablar porque tuvieron que hacerle la traqueostomía. Claro. Escuchame, Sarita, ¿vos qué edad tenés actualmente? 59. 59. Claro, no sos, sos joven todavía. Lo que pasa es que, bueno, el tema es que tenés que salir, tenés que procesar esto que acaba de pasar. Tenés que procesar cosas, muchas cosas todavía. Sí, eso no, porque yo... Son un montón. Tu cabeza tiene que procesar y no es fácil. ¿Cierto que vos tuviste un problema de aprendizaje o algo así? No sé quién me escribió algo así. ¿Aprendizaje? Algo así en Twitter, una señora, que tuviste un problema, que tenés como un problema con... No hablando mal de vos, eh, como diciendo que había que entender que tenías un problema de no sé qué. Yo te escucho fantástica cuando hablas, pero bueno, obviamente que... Me parece que... ¿Problema de otra cosa? ¿Problema de otra cosa? Obviamente. ¿Problema de aprendizaje? Sí, 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 incluso le puse gracias por comentarme cosas de Sarita, como para que no... Así que tranquila, debe estar escuchando la radio. No, eso no escucha eso, lo que pasa es que yo le conté, ¿viste? Ah, bueno, no sé. Este, como que, bueno, que era admirable, que pudiste con todo y no sé cuánto. No, no habló mal, pero hubo algo ahí que me hizo ruido, como que había un problema ahí. Entonces medio como que me quedé pensando, es que, bueno, cuando llame Sarita se lo voy a comentar. Claro. Sí, parece, estaba hecho ahí. Este, así que, bueno, Sarita, ¿y qué? ¿Qué es lo que querés? ¿Querés venir a la fiesta el 17? No. ¿No estás preparada todavía? No. Bueno. Creo que no... Si llegas a querer, ya sabes, invitadísima. De última te sentás a tomando unos tragos, qué sé yo, a charlar con la mafia. Gracias. En el momento te hace bien salir un poco, ¿viste? De tanto mareo. También no te encierres, no es bueno encerrarte, ¿eh? Sí, acá es horrible porque me despierto, estoy sola, durante el día... A vos te cuesta mucho la soledad, por lo que veo, ¿no? No, me cuesta esto. Acá me pregunta el gato de verdad, que tiene razón. ¿No importa la última voluntad de tu marido y lo que querías vos? Digo, ¿cómo? Que no importó la última voluntad de él, digo, que lo que le más lo que yo, y lo que vos querías también. No, es que nunca hablamos de eso. Ah, no se habló de eso. Nunca. Sí sabíamos que ninguno de los dos estábamos de acuerdo con eso. Ah. Pero bueno, la hija fue la que se ocupó de todo, y yo la verdad, yo dije, bueno, hasta acá llegué, viste, basta. Porque me estaba haciendo mierda, tenía... Bueno, pero es normal hacerte mierda en una muerte de un marido, un marido que no va a tanto. Lo que pasa que yo... Es lógico hacerse mierda y volver a resurgir de las cenizas. Yo iba, iba, venía, iba. Ayer estaba internada en el policlínico del docente. No, bueno, ¿cómo, cómo? En el policlínico del docente estaba internada. Claro. Y yo iba, venía, llueva, truene. Ya lo sé, yo sé que eso, en ese sentido lo sé. Fue muy fuerte, obviamente, la versión del ex marido y todas esas cosas que pasó en el medio, ¿no? Y lo que el alcohol y todas esas cosas que se han dicho. Pero bueno, basta, ¿eh? Vamos para arriba. Por eso me dolió que ni siquiera respeten mi dolor. No, 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 también lo estabas enterrando y aprovecharon la situación. Pero bueno, a mí me encantaría que si tu marido, ya es que se pudo comunicar ese día, se comunique, ¿no? No, no, déjalo, déjalo. ¿Vos decís? No me interesa, viste, porque no vale la pena. ¿Para qué? ¿Sabés lo único que vamos a hacer es revolver mierda? ¿No se comunicó con vos en estos días, él, para nada? ¿Cómo? ¿No se comunicó con vos para decirte que había hablado en la radio y todo? No, no. Porque acá lo dijimos, ¿eh? No, no, no. ¿Vos decís que yo me llamaste y te llamaste? Yo me enteré después de todo esto, porque yo en ese momento te imaginás que no estaba acá. Bueno, Sarita, te deseo toda la fuerza, toda la energía, arriba. Y si tenés ganas, fúzate un mes. ¿Por ahí querés cambiar de aire? Será un placer. Te voy a llamar yo mañana, tranquila, si hablamos nosotras, ¿vale? Gracias. Te mando un abrazo grande. Te saluda toda la mafia. Y un beso. Arriba. Chau. Dale, beso grande. Chau, chau. A una tanda, ¿no? Tanda. Vamos a una tanda. ¿Cuándo volvemos? 40, 10, 7, 1, 5, 4. Adiós de WhatsApp. 11, 25, 25, 0, 9, 50. Estamos hablando de... Me ofreció mi pareja tener un trío con otra mujer, otra persona. Y no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Fortalece o no fortalece? Obre, mujer o lo que sea. Quiero un trío. Tengo el morbo de ver a mi mujer o a mi marido o a mi pareja, novia o lo que sea, con otra persona. ¿Cómo hago? Llámame. 40, 10, 7, 1, 5, 4. Después de la tanda. Dale, vamos. No lo sé. Si no olvido moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué otra cosa puedo hacer? El ascensor con Natacha Jair hasta las 2 de la mañana. Francamente, pasamos un gran momento tarde a tarde en AM950 Belgrano. Te invitamos a vos, no te lo pierdas, todas las tardes con el equipo, con Mika, con Jorge, con Javi, todos los días en AM950 Belgrano. Franco Mercuriali está aquí, en AM950 Belgrano, potencia la radio. Amamos el sexo, pero los preservativos no. Ahora con Prime, vale la pena usarlos. Prime Skin, igual a tu piel. Cumplí tu fantasía con Prime. 1125-250950. El número de nuestro celular Hyundai. Ahora también podemos escucharte vía WhatsApp o Telegram. 1125-250950. Queremos oír tu voz. AM950. Ya no importa dónde estés. AM950 Belgrano está con vos. Descarga la aplicación del Play Store de tu celular. AM950 Belgrano. Potencia de Radio. Hola, soy Pablo Dugan. Levantate conmigo a las 6 de la mañana con la mejor información y nos vamos a divertir mucho. Dugan, bien temprano. Te espero, soy Pablo Dugan. Dugan, bien temprano. La mejor manera de comenzar el día. Lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Dugan, bien temprano. AM950. Belgrano. Potencia de Radio. ¿Te querés sentir seguro con quien estás? Usa preservativos Prime. Y vas a tener sexo seguro. Cumplí tus fantasías con Prime. Para hablar con Natacha. 4010-7154. Llama. ¿No te animas a hablar con Natacha? Déjale tu mensaje. 4010-7127. Llama. Digga, ¿No te animas a photographer? No te animas a hacerse. ¿No te animas a horror? ¿No te animas a experiencia con Juan? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vamos? Suban el volumen. Arriba. Ay, mafia no para. ¿Vamos? Vamos. Máfia. 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 A ver la situación. Gracias por este tuit. Y es una gran realidad. Es real y esto es así. Uno, solleve todo en las redes sociales, se usa el humor para descomprimir. Yo soy una persona, yo Natacha Hay, que también usó el humor para descomprimir. Sarita usa el humor para descomprimir. Si vos prestás atención, Sarita hasta se ríe, y no está mal. Desde una semana que falleció el marido y recién se río por un chiste que le hago. A ver, este, Incluso puede llegar a venir a la fiesta y no estaría nada mal Digo, la risa descomprime, la risa sana, la risa cura Hay distintas formas de humor En las redes sociales se utiliza un humor más irónico, más negro, más oscuro Pero es humor al fin Hay que estar abiertos a todos Igual yo te agradezco tu llamado, Patry Vamos a pedirle también a Hernán que haga una sanación Así también nos abrimos a la vida No vamos a deprimirnos, hay que divertirnos, hay que salir adelante Y fuerza, y al margen de todo a Sarita la queremos mucho, particularmente yo Y ahí estamos, seguimos adelante, vamos con los tips Bien, arrancamos con, arrancamos por acá ¡Auxilio! ¿Qué hago? Mi pareja quiere verme teniendo sexo con otro hombre O con otra mujer A ver, ¿qué hacer? Bien Por un lado la excitación del momento Hace que las cosas lujan relativamente fáciles, sencillas O sea, parece una frase, parece así nomás Parece fácil, pero Por otro lado Cuando baja esta adrenalina Hay que observar las cosas Porque una cosa es decirlo Plantearlo como si fuera una cosa Ah, che, a ver, probemos esto, moludeando Y otra cosa es llevarlo a la realidad Por eso digo Hay que Ver cuando baja la adrenalina Están en juego las emociones Y esto es muy fuerte Necesito que me presten atención Cuando una Cuando tu pareja Que es la persona que Supuestamente Te sentís leal Que hay amor Que hay sentimiento Que hay piel Que incluso pueden haber hijos Va a tener un montón de cosas más Pero hay unión Y hay una cosa que es de a dos Te viene con la propuesta De 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 excitaría O se calentaría O lo que fuese Que la digo Que tendría amor De verte De verte Por ahí no de participar Empecemos con ver Con la primera fantasía De verte teniendo sexo Con otra persona No importa el sexo De ser otra persona Eh Entra en juego la emoción Las emociones Nuestras emociones Y ahí la cosa se pone fuerte Porque ya Ya que por un lado No es posible dejar de lado Completamente los celos Eh Y por Y también está el hecho De De ver a la mujer O al hombre que uno ama Disfrutando del placer De un sexo Que puede llegar hasta A ser delirante Y fascinante Con otra persona Te la bancás Estás dispuesta Realmente Estás dispuesta Eh Realmente Eh Por eso Bajá la adrenalina Una cosa es el morbo De la adrenalina Bajá tierra Pone las patas Sobre el piso ¿Estás preparado Y preparada Para dejar de lado Totalmente los celos Y ver como disfruta Tu pareja De sentir placer Con otra persona Trejo picando Seguimos A ver No puedo generalizar Sobre Un caso En particular Porque cada caso Y cada pareja Distinta Pero La vivencia De un trío O de ver De ver Teniendo sexo A la persona Cada más Con otra persona Puede afectar Positivamente O no Este A tu propia persona En la relación De pareja Porque cada persona Es un mundo Diferente a los demás Entonces Definitivamente El hecho de Hacer un trío O un intercambio De parejas O lo que sea No es para cualquiera Ojo ahí Tener la experiencia Este Puede Sembrar unas bases morales Distintas en cada uno Entonces Empiezan las cuestiones Que son muy íntimas Y luego De la experiencia La cosa Puede ser caótica O no Pero tenemos que analizar Muy bien Como somos Eh Tenés esa fantasía Ese morbito Ese gusanito Eh Este De De concretar Esta experiencia Eh Ambos tienen que hablarlo No es de uno Ambos tienen que hablarlo Tiene que haber diálogo Tanto fuera de la cama Como dentro de la cama O sea No es solo Ah bueno Me dio el monotón Fuera también De lo que uno podría vivir En el momento Imaginar la situación Antes de tenerla Antes de proponer Antes de llevarla a cabo Imaginala Eh ¿Qué sentirías? Viéndote penetrada Gozando por otro hombre Que te vea tu pareja O al revés Con una mujer Y si es una mujer Digo ¿Serías capaz De interactuar Este Al mismo tiempo Con otra persona? Pénsalo Para poder sentir Dialógalo con tu pareja Esto tiene que ser consensuado Para poder sentir Este Un poco más real La fantasía Antes de tenerla Y los dos Y los dos También puedan expresarse Honestamente Con el manejo De los celos Y el placer En ambos Para poder fomentar Esa fantasía En la otra persona También A ver Si Si uno se siente presionado Presionada Cuando algo aprieta No es de tu talle ¿No? Es una gran frase Esto no va No funciona Se termina El amor A la mierda Se fuma La cosa Tiene que ser De a dos El morbo La fantasía Tiene que estar Comenzada Tiene que ser Exactamente De a dos Realmente Tiene que estar Pasando al mismo tiempo Y es muy difícil Que sea ese equilibrio Tiene que estar Muy equilibrado No es una sola persona Y si te está pasando A vos Coméntalo Y si la otra persona No está de acuerdo La relación Entonces se termina Porque tarde o temprano Vas a buscar Concretar Esa fantasía Seguimos Suponiendo que lo vamos A llevar a cabo La situación está complicada Porque al principio Uno tiene que Tener que hacerlo Con alguien Que no conoce Porque Y alguien que no vea Nunca más Porque imagínate Que si lo haces Con alguien Con un amigo O una amiga en común Se van a seguir viendo ¿Qué tal si no te gustó? Y tenés que seguir Viéndole la cara ¿Y qué tal si te gustó? Y entonces Preferís quedarte Con el amigo O con la amiga Recordando el momento Ojo, ¿eh? O peor Que De repente Empiece el puterío A contárselo a alguien Entonces Yo siempre recomiendo Que si lo van a hacer Sea una persona Incluso hasta de pago ¿Por qué no, eh? Totalmente desconocida Desconocida Pero Antes de eso Tiene que estar Reequilibrada la balanza La fantasía Tiene que ser mutua ¿Eh? Que vos quieras Ver a tu marido Con otra mujer O tu mujer Con otro hombre Lo que sea Lo que decidas No te tiene que afectar ¿Eh? Aunque ya estás Afectado Y afectada Si ya tenés Esa fantasía Ya estás afectado Y afectada Entonces Si vos le decís Que no De entrada Y lo frenas O la frenas A la fantasía No te va a decir Nunca nada Nunca te va a decir Sobre esas fantasías No le digas que no A la persona Que te lo A tu pareja Si te lo ofrece No le digas que no Cháclalo Claro Claro que podés decirle Que no Antes De que pase Incluso Pero Esperá A ver ¿Cuáles son las fantasías Que tienen? Fíjate cuál te hace feliz Y cuál no te hace feliz ¿Ves? Ya empieza a afectarte Seguimos Bien Esto de tríos O ver Cómo tienen sexo Con tu pareja O lo que sea ¿Es un beneficio O una amenaza? ¿Está bien hacerlo? Mirá ¿Qué pasa Cuando tu pareja Te lo propone? Es una fantasía Muy frecuente Pero No porque sea frecuente A vos te tiene que caber Esto generalmente Le pasa A los hombres Más que a las mujeres Perdón Ya volví A Fabián Gallardo Seguimos Bien Generalmente Le pasa a los hombres Ahora Los seres humanos Somos muy propensos A la curiosidad Y por eso es que Nos sentimos muy impulsados A probar a lo mejor Cosas nuevas Y a lo mejor Más en situaciones Que causan placer Como en el caso del sexo La fantasía del trío De ver a tu pareja O lo que sea Teniendo sexo Con otra persona No es un pecado A ver Es una de las perversiones Dentro de todo Es una perversión Sí, claro Pero no una perversión Digamos Insana Es una curiosidad De una manera bastante normal Pero si tú por acá Te propones hacerlo Vos tenés que ver Estos puntos Que te voy a dar Para evaluar Dale Prestá atención Preguntate las siguientes cosas Va Va Escucha Escucha, ¿eh? Bien ¿Me siento cómodo o cómoda Con esta situación? Si es algo que no te agrada Ni te llama la atención No lo hagas No hay nada peor Que aceptar cosas Que te incomodan En la cama Y obvio Un trío o una cosa De estar con otra persona Va a intensificar Esa incomodidad No va a mejorar En caso de que te niegues Es importante que pienses En opciones como Tener juegos de rol A lo mejor En los que te proporcionan Una buena cantidad de personajes No sé Disfrazate Proporciona la variedad En caso de que quieras Seguir con esa persona ¿Eh? Y en caso también De que sea algo Que a vos te llame la atención Y que te gustaría probar Entonces Si es así Sigue estos tips Bien ¿A quién vamos a incluir En este trío? Es muy difícil pensar Pero Como yo te dije yo Estamos entre conocido Desconocido Para mí desconocido Porque si es algo Que es para probar Una vez Y a ver qué pasa Si es conocido Corres muchos riesgos ¿Eh? Ahora ¿Quién escoge? ¿Ella o él? Que era la pregunta Que me hizo la señora anterior En este caso El hombre tiene que esperar Que sea la mujer La que incluya Lo que va a pasar En ese trío Si es un hombre O una mujer En el caso De las mujeres Este No tenemos específico Si eso llegara a suceder En mi caso Yo Natacha Jaet En particular Yo ¿Eh? Con todo lo que me encanta El sexo Todo liberal Todo bárbaro En mi caso en particular Yo estoy con una pareja Y estoy enamorada Es mi persona A mí no me la tocás Y a mí no me la tocás Y si mi pareja A mí Mi pareja Con la que yo decido Ser pareja No alguien sueldo Con el que uno Tiene sexo Y chao Cuando están los sentimientos Cuando está la pirrosa Todo eso Este Si está supuestamente eso No debería Este Tener ganas la otra persona De meter a alguien más En la relación ¿Se entiende? Si esto pasa Es porque ya La pasión Se perdió Fíjate que querés hacer Si querés seguir Divirtiéndote Con tu pareja Hacelo Pero pensá que ya No hay pasión ¿Vale? Seguimos No hay pasión Entre ustedes dos A ver Toda experiencia sexual nueva Siempre proporciona Una nueva perspectiva Frente al sexo Y claro Imprime un nivel De excitación mayor Tanto tener sexo Con una persona nueva Como al ver a tu pareja Teniendo sexo En el caso de los que tienen Esta fantasía Pero ¿Cuál es la desventaja? Existe la posibilidad De que uno de los integrantes De este trío Empiece a mostrar Una preferencia mayor Por otra persona Algunas personas Malinterpretan el trío Como un permiso Para la infidelidad Y no es así Se corre el riesgo De que la sexualidad De ahí en adelante Sea más complicada En la pareja Que mejor ¿Sabías? Ya que imprime Tanto Tan alto nivel De excitación Y expectativa Que hace que las personas Después Ya no se sientan satisfechas Con la sexualidad Normal Entre comillas De pareja Sin embargo Hay casos Donde Va a ser contardivo Pero son los menos Ahora bien Imaginar a tu pareja Con otra persona ¿Es normal tener Estas fantasías? De tener De imaginar A tu pareja Manteniendo relaciones Con otra persona Dejar de dar Lienda suelta Al líbido ¿No? ¿Qué se yo? Bien No se si es normal El masturbarse Incluso Tener fantasías Pensando como tu pareja Puede tener relaciones Sexuales Con otra persona Pero Por ahí te son infieles Y te engañan Con otra persona Con una amiga Un amigo Que a lo mejor Incluso Quería tener algo Con vos Cuando una persona Te plantea Una fantasía De este tipo Es una alerta Como te dije Tiene que ser un equilibrio A vos te tiene que estar Pasando exactamente Lo mismo Por eso hay que Conversar mucho ¿Por qué? Porque tenés que tomar Una decisión O le das para adelante O terminar la relación La relación En el momento En que es planteado Agregan otras personas Ya no Ya no es la misma Aunque no pase ¿Se entiende? ¿Me entendés? Ya no tiene Esa unión Que tenía con vos Necesita de algo más Y a partir de ese momento Cada vez Va a necesitar más Es una adicción Como una droga Seguimos Bien Vamos a tratar De entender ¿Por qué tu pareja Quiere Te quiere ver Teniendo sexo Con otro hombre Por ejemplo ¿Eh? ¿Por qué esto Es pasado con un novio? O que sea Este La forma La forma La forma De obtener placer De estas personas Que le pasa esto Este Es Modificando Modificando Lo que tiene con vos Ambos tienen que estar De acuerdo Y disfrutar realmente De las fantasías sexuales Y No Dejar más así Como el interperie Y no dejar Y no dejar correr Cuando viene esta propuesta Porque Pará Tenés que considerar Si es aceptable o no Cuando estando el deseo De la otra persona Incluso hasta Puede llegar a tener sueños Esa persona Aunque no te lo cuente Entonces Cuando pasa esto Ya la cosa cambia Cuando dejas de ser una fantasía Empieza a afectar a la pareja Entonces Esta persona Que tiene esta fantasía Va a cumplir el deseo Solo por Aunque Aunque vos no estés Aunque vos no estés de acuerdo Solo porque Este Es prohibido Y porque se le está diciendo Que no también Y Y entramos en una violencia sexual Entonces Esto es un tema También delicado Dentro de todo este Quilombo Y trastornos sexuales Filias Y tantas cosas Cuando el deseo Es muy fuerte Y te lo llegan a expresar Quien lo presenta Empieza a tratar De persuadirte Y tratar de convencerte Para que lo realices Ahora Cuando se tienen experiencias sexuales De las cuales No era un deseo tuyo Y acá hablo del tema De la presión Con esta cosa Que hablaba antes Corbacho Que contó de la mujer Que estaba como medio llorando Sentía presionada Que le encajaban Que le encajaban los tríos A el tipo Cuando Cuando uno tiene Una experiencia sexual Donde no fue deseada Empieza a provocar Un problema emocional Muy fuerte ¿A quién la experimenta? ¿A quién la vive? Por ahí decís Uy Se me cae el matrimonio O se me cae la economía O los hijos O lo que sea Me voy a dar el gusto No Tu cuerpo Tu templo Tu vida Tu mente Tu individualidad Tu decisión Tu ser humano Como hombre O como mujer Vos decidís Esa persona Necesita atención psicológica Si te está presionando De violencia familiar Porque lo que está Creciendo es violencia Cuando una persona presiona Está siendo violenta Y es como una amenaza Porque sin querer amenazarte Te están presionando Te están insistiendo Porque es humor Es una cosa egoísta Pero está ejerciendo Una violencia Porque no es algo Que vos estás de acuerdo Que vos querés ¿Te pasa que tu pareja se excita Si piensas que estás Con otro hombre Con otra mujer? Incluso te habla de eso Durante el sexo Y vos ya no podés más Esto es muy recurrente Pasa muy seguido Por ahí al principio Se empieza a experimentar Una cosa de Descubrir necesidades De tu pareja Y no la tuya Entonces Con el paso del tiempo Empieza a cambiar Las atracciones Que habitualmente Son exageradas En determinadas realidades O situaciones Que son las fantasías Ponerle que empezás A cubrir esa necesidad Ahora bien Esto no va a ser El mismo efecto en vos Cuando una fantasía sexual Se cubre Pero no es deseo De ambos Con el tiempo Se convierte En violencia sexual Entonces Cualquier tipo De causa De violencia Perdón Causa estrés Y esto afecta El estado emocional Y esto No tiene vuelta atrás Por eso hay que La decisión Si la vas a tomar Tu emoción Tiene que estar Equilibrada Con tu deseo Al igual que tu pareja Porque lo que te va a afectar Es una violencia sexual Seguimos Por ahí decís Pero es buen padre Es buen esposo Pero estoy enamorado No Pero en lo sexual No es así ¿Por qué te haces daño? No No es ese buen hombre Ni buen padre Ni nada Ni buen esposo Ni buena mujer Ni buena madre Si vos no estás de acuerdo No es tu mismo deseo Te estás haciendo daño No hagas nada Para complacer a la otra persona Que no sea que a vos También te complazca ¿Eh? O sea Para Te vas a estresar Y te vas a dañar Si vos No estás Totalmente De acuerdo Y no deseas lo mismo ¿Eh? Seguimos Lamentablemente hay una creencia De que para vivir la pasión En una relación Es válido probar todo Y esto incluye Fantasías sexuales En la pareja Tríos y estas cosas Yo te digo Es necesario E insisto Que ambos miembros Estén absolutamente de acuerdo Y deseen vivir la experiencia Ambos Y sean conscientes De que la aventura Trae consecuencias ¿Eh? Y muy pocas son las buenas ¿Qué puede pasar? Las implicaciones emocionales Porque estamos hablando De lo físico Y no nos estamos olvidando De lo emocional Emocional es involucrar A otra persona En una relación sexual Son muchas Es posible que un novia Con un matrimonio sólido Termine derrumbándose A la tentación Y entonces En adelante De ahí en más Se empieza a comparar El desempeño Con el que se presentó Ese tercero O esa tercera En el encuentro Guarda ¿Eh? Ojo ahí Y ahí empieza a bajar La autoestima A lo mejor te autodestruís Con tu propia fantasía Hecha realidad ¿Eh? Entonces Hay un punto De no retorno Ya no podés tener A lo mejor Sexo placentero Con tu pareja Porque entraste En un juego Perverso Que ya no tiene No tiene No volvés El que arranca La que arranca Una vez que empezás con esto No hay vuelta atrás Quiero que sepas Que no volvés ¿Eh? A estar solo Y solida Con tu pareja Aunque vos me digas En este momento No Natacha Yo estoy bien Hicimos un trío Y estamos bárbaros Con pareja Yo te digo Tiene fecha Tiene fecha De vencimiento Si no fueron Consensuados Los dos De forma equilibrada Y decidido De una fantasía Realmente que le pasa Por la mente Y por el cuerpo A ambos No nos olvidemos De la parte emocional Emocionalmente También tenés que querer Bien ¿Qué nos tenemos Que preguntar Antes de acceder? Antes de tomar Cualquier decisión Es indispensable Que nos formules Estas preguntas ¿Eh? Formulate Estas preguntas Que te voy a hacer Para determinar Si realmente Querés hacer esto Porque las complicaciones Emocionales Traen riesgo También una nueva experiencia Escuchá las preguntas Que tenés que hacer Va Una vez que yo permita Que mi pareja Tenga sexo Con otra mujer O con otro hombre ¿Podré volver A confiar en él O en ella? Preguntate eso primero ¿Cómo me voy a sentir Cuando esto pase? Y si no me gusta Lo que veo Y quiero parar ¿Cómo reaccionaría? Para no ofenderlo O ofenderla O no quiero pasar Como una Como un histerio O como que A ver Como que soy cerrado Cerrado ¿Qué explicaciones Va a tener esto Mi relación de pareja? ¿Soy capaz De afrontar Esto Una vez que esté pasando? Una vez que cumpla Él o ella Su fantasía Que me está pidiendo ¿Va a parar esto ahí? ¿O cada vez va a querer más? ¿Va a probar más cosas? Porque no sé si te viene Estando solo o sola Conmigo ¿Qué pasaría si me gusta más El otro hombre o la otra mujer? ¿Estoy dispuesto O dispuesto a fingir Para no hacer sentir mal A mi pareja? ¿Realmente tengo ganas De probar? ¿Porque me encantaría Vivir la experiencia? ¿O solo lo hago Para cumplir la fantasía De él o a ella? Si pudiera elegir Elegir, perdón ¿Diría que no? Él o ella ¿Está pensando En complazarme? Quédate pensando Seguimos Ponerle que ya aceptaste Si la decisión Ya está tomada Y querés experimentar Pensá que Esto que vas a vivir Puede ser Una interesante manera Para ir a poner Ponerle un picante Y accionar la relación Entonces es importante Que antes del encuentro Dejes en claro Estos aspectos Escúchame bien Es obligatorio El uso del preservativo ¿Eh? Y si podés Y realmente Lo decides Lo decides bien ¿Por qué no? Un estudio de HIV Con esa tercera O tercera persona No vale Bajo ninguna circunstancia Intercambiar teléfonos Direcciones de email Ni cualquier otro dato Que les permita Ponerse en contacto de nuevo El trío O el intercambio O esas cosas Debe hacerse Con alguien totalmente Desconocido o desconocida ¿Eh? No hay opción Para repetir la experiencia Con la misma persona El lugar que van a escoger Tiene que ser De común acuerdo ¿Eh? Algunas parejas Prefieren que sea en su casa Porque se sienten cómodos Mientras que otras personas No optan por espacios Que rompan totalmente La cotidianeidad Yo te digo Que no sean tu propiedad Que sean un telón o algo Vos no sabés tampoco La persona que estás metiendo Continuamos Y vamos cerrando Bien ¿Qué pasa cuando Un hombre te quiere compartir O una mujer te quiere compartir? Bueno Hay personas que le parece bien Yo en mi caso No lo ven más raro Este A ver Olvidémonos de la parte moral Religiosa Ética Y todo eso Y las tradiciones Y toda la mierda Tenés que pensar Que esto va a afectar A tu conciencia Que es la principal fuente De remordimiento personal ¿Eh? Y por otro lado Se presenta una duda Muy razonable De que tu pareja Te pida Esto que tengas vos Tu esposa O tu novio Pueden ser homosexual Tu mujer O tu esposa Pueden ser homosexual Porque ya está Teniendo fantasías Con su mismo género ¿Sí? Y esto es así Entonces Tarde o temprano Estas parejas Se terminan separando Para que la mujer Deje al hombre Y se vaya con ese hombre Con un hombre de verdad Y viceversa Para que te quede claro No estás adentro De una película porno ¿Te gusta el porno? ¿Te gusta ver Otras situaciones? ¿Te morirá eso? Ponete porno de fondo Con tu pareja Dale Ponete porno Y disfruten de eso Relájate vos Mujer No te está compitiendo Mientras está el porno de fondo Empezá por ahí A ver si te bancás eso Y después Acordate Tiene que ser consensuado No a la presión En la primera presión Hombre o mujer Es violencia Y cuando pasa eso Aunque no sea violento con vos Y no es ejemplo Ni de madre Ni de padre Ni de esposo Ni de pareja Cuando no es consensuado No es equilibrado El deseo De cumplir esa fantasía Están obligándote Mándalo a la mierda Y mándale a la mierda ¿Ok? Y si estás de acuerdo Acordate de los tips Que te tiré Desconocido Desconocida Un lugar alejado Una persona Que no vuelvan a ver No se cruzan los correos No se cruzan la información No se cruzan nada ¿Quieren disfrutarlo? Que sea equilibrado Tiene que ser algo Que sea un deseo mutuo Que los dos Justo tengan la misma fantasía Si esto no es así La balanza Tira negativo Muchas gracias Y muy buenas noches A toda la gente Que está por el dial De AM950 Rayo Belgrano Gracias y buenas noches A la gente Que está online Por www.am950pelgrano.com Muy buenas noches Y gracias a la gente Que está por el app AM950pelgrano Todo en mayúscula Del loguito azul Que te descargas En tu play store De tu celular Buenas noches Y muchas gracias A la mafia panelista Como siempre Que está vía Twitter Paneliando todo el tiempo Con ese humor Ácido, negro, oscuro, claro Con todos los humores Distintos Que para eso está La libertad De expresiones Y también Muchas gracias A la gente que llama Suerte A la gente Que dejó los teléfonos Para juntar pareja Para encontrar Esa persona Que están buscando En la sección Roberto Galán De los audios de Whatsapp Muchas gracias Para la gente Que comparte su historia De verdad Muchas gracias También todo el mundo Tiene derecho a opinar Y también Si uno comparte su vida O su historia En una radio También está pidiendo A gritos Que la gente opine Y comparta Y está bien Y es normal Y es la vida Y somos así Y acá en el ascensor Estamos tratando Todo el tiempo De entender Desde que arranca Ya hace un año ¿Qué carajo Nos pasa por la mente? Y buscar Que es lo mejor Para disfrutar Ser felices Y sacarnos a la mierda Lo que no sirve Dale Acordate de esto No te amargues No sufras Si tenés adelante Una persona Aunque tengas hijos Aunque estés hermano Aunque estés hermano Lo que sea Una pareja Lo que tenga formado Un imperio No importa No hay dinero Que te pague la salud No hay nada Nada Que repare un daño emocional Si hay alguien Adelante de tu vida Que te está trayendo Te perturba Correlo Correla Atrás Siempre hay alguien Que está esperando Su primera oportunidad Y al mejor Ese alguien O es alguien Es la persona De tu vida Ahora sí Nos vamos Resistiré Carajo Cuando pierda Todas las partidas Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierren Las salidas Y la noche No me deje en paz Cuando sienta miedo Del silencio Cuando cueste Mantenerse en pie Cuando se rebelen Los recuerdos Y me pongan Y me pongan Contra la pared Resistiré Resistiré El río Frente a todos Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Soplen fuerte Soy como el junco Que se dobra Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré ¡Arriba! Resistiré Muchas gracias por compartir Otra noche loca en el ascensor Recuerden 17 de diciembre Fiesta al ascensor Para vernos la cara Compartir juntos Fiesta, alcohol Comida, todo Vamos, dale Claro que sí Cuando el mundo Cuando el mundo pierda Toda magia Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y no reconozca Ni mi voz Cuando me amenace Cuando me amenace La locura Cuando en mi moneda Salga cruz Cuando el diablo Pase la factura Nunca más No O si alguna vez Me falta Tú ¡Arriba a todos! Resistiré Muy buenas noches Nos vemos mañana Otra vez A las cero horas En el ascensor Gracias de verdad Por compartir Como siempre Todas nuestras emociones Arriba Hasta mañana La vida Sobre fuerte Soy como el pulco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 El guiro Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Sobre fuerte Soy como el pulco Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré 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 Resistiré